Váyanse acomodando así, pero en Chile wey, porque el pinche tráfico no nos va a dejar wey Empújalos, empújalos y los da la chingada Cámara, cuéntale, cuéntale tigre Espérate, espérate Oh, espérate, espérate A ver, espérate ¿Para dónde? Este de aquí, mira No, es que los trailers de aquí hasta donde dé la pinche autopista wey Arre, una Espérate, espérate, espérate Oh, pinche Rolas, estamos esperando al Rolas y no dice nada wey No, para mí, ya le estoy diciendo ya Cámara, agante para adelante, acoganza, acoganza Cámara, cuéntale Una, dos, tres Pinche tigre salió antes wey Hace para allá, pinche tigre ¿Por qué no puede manejar el sentido contrario? Ámelo hasta la verga Te voy a tomar tu puta caja, ese pinche tigre wey No mames, ya me quedé atrás wey No mames, yo voy hasta atrás wey O tú vas hasta atrás, yo pensé que eras el que va aquí enfrente Túmbasela, túmbasela, túmbasela Túmbasela Túmbasela, túmbasela ¿Quieres que voy a llevarlo de mí en el siglo? No, yo soy wey Ok, pero no choques, pero no choques, pinche tigre Jálate sin estorbar wey No, voy a agarrar un carro, voy a agarrar un carro Voy a agarrar un carro, como un carro Un carro guía, pues El pinche puto Hay que hacer aquí ¿Qué pedo con el pinche siglo? ¿Se durmió? Uy, viene bien, pinche putiza Es el gris, ¿no? Es el gris, ¿no? Ahí viene atrás de mí, wey ¿Qué más segundo, wey? El Rolas 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 Ah, aquí ya no me alcanzan, wey Dale, le pongo unas pinches vistas bien caritas El puto de chino corre, wey, corre mal los otros ¿Cuáles otros? Los otros, los que tienen tromado en la punta, wey No sé, wey Aquí me viene chingado la policía, güey. Hija de su pinche madre. Cuando la ve, le mete un putazo, va a haber cargas yo también. Me va a hacer chingado. No, ahorita le llamo al pinche Lester que me la quite. No, ya la voy perdiendo. No, 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 pendejo. No, pendejo. ¿Esto vale disparar, güey? No, no mames, no. Ah, eso es por el choque, ¿eh? Ah, eso es por el choque, entonces, ¿eh? Por el pinche choque, güey. No, no, pendejo. No, yo, ¿por qué saca? ¿Esto es lo que le fallaron al tibre, güey? No, choque sí, choque sí. Pobre el tibre, güey. Todo es contra él, güey. No, mames. Vete a la mierda, vete a la cara. Pues quítate de mi camino, güey. Ah, chingada. Mira, yo de entrada, tú no le caí a la mierda. Qué tromboso, puto. Pobre el tibre, güey. Está el teléfono. Pinche poli, cómo no hacen imanes, güey. Esa lo eres. Es que es por en medio, es que es por en medio, es por en medio, güey. Pinche trampa, curtito. Ay, ya voy encargándome más, güey. ¡No mames, chido! Mira, mira ¡Este puto tramposo! ¿Qué te haces? Ni pudo, tiraron el pendeje Nada pudo, güey Los voy a esperar nomas para quitarle sus pinches cajas Es que chido, su pinche caja de lola está bien maciza, güey, no mames El pinche rola se fue por el otro lado para rebasarme Para chocar como huella Ya, ya perdió el rola, ya perdió su caja Perdió su caja ¿Qué pedo con el ciclo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nada, nada No lo vas a levantar Así no me la vas a tumbar nunca, güey No lo vas a intentar, güey No, güey, ya te estoy dejando atrás, güey No lo vas a sacar de la droga, güey No lo vas a sacar de la droga, güey Hijo de tu pinche madre ¡Nané, güey! ¡Me las chingé a las tres, güey! Me la quito, me la quito Pues otra vez, güey, hay que armar otra, ¿no? Espérate, espérate, que a esta pinche policía yo no le estoy haciendo nada Ahí está, ya fue No lo vas a sacar de la droga, güey Es que yo soy el que... No, güey, está aquí, güey No, no me llevas la droga, güey No, no me llevas la droga, güey No, no me llevas la droga, güey